Se dice Que en pleno horario laboral, Nancy Flores Esquivel, policía municipal de Pachuca, quien brinda su servicio en el Centro Integral de Desarrollo Municipal, colgó el uniforme para ir a pintarse las uñas. ¿Qué pensará Rafael Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, de que sus elementos, en vez de procurar la seguridad de los ciudadanos, deciden darse una manita de gato y olvidarse de sus responsabilidades, ya que, además, Flores Esquivel no solo denigra la labor del policía, sino que presume influencias y anda amenazando a quien se le pone enfrente. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.